Lírico en la casa Ellos están buscando cámaras, ellos están buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo La cotorra que tengo lo manda pa'l intensivo La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros Afuera tengo en Panamera Par de mujeres que están esperándome Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta Y yo le digo que yo estoy en María Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigueres de Wallet, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de escrito Ray White Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigueres de Wallet, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de escrito Ray White Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para con la gente de los minas Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina Ven a más tu casa en guagua de doble cabina Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina Dándola para con la gente de los minas Dándola para con la gente de los minas Los minas Dándola para Dándola para Dándola para Para, 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 tú a mí no me paras, me quiere tirar pero se la pongo en la cara, esa cotorra que tú tienes está fuerte de cuchara, si tú tienes sonido porque busca de esta rama o en palomo, a mí no me hable del problema, que esa perra que tú dices que tienes se tranca como chilena, donde me ponen tú no suenas, tú estás tocando party, cuando te sube Juan Melena. Dándola para, 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 TALALA RECORD, EYO RJ, COTO RACSHELL, ADRIATIC COOL, DILLE QUE CON NOSOTROS NO, DJ LA ZONA, CONTROLANDO LA ZONA, PRENDE AHI